¿Qué es el consumo de frutas? En el consumo de lo que es fruta se notó la diferencia que antes llevaba más cantidades en kilos, ahora lleva lo del día. En verdura es un poco más, pero también priorizan llevar lo del día. No en cantidades como antes que llevaban tres kilos de papa, ahora llevan un kilo, un kilo y medio, el consumo diario. Con respecto a lo que es el consumo de algunas frutas, ¿qué es lo que más consume la gente? ¿Lo común, banana, manzana, naranja o también hay otras especialidades que pide la gente? La banana y la naranja es lo que más se llevan, pero también hay durano, las manzanas que han tenido un aumento bastante, la llevan menos cantidad, pero se lleva. Las ciruelas también, en menos cantidad. La gente ahora ha optado por lo que es una alimentación saludable, mucha fruta, mucha verdura, ¿se notó eso en el mercado? Sí, la gente se nota que está haciendo alguna dieta por las frutas que lleva, que kiwi que es el que más se nota en las dietas diarias de la gente, que está caro, pero bueno, se lleva uno o dos para el consumo. Bueno, además de lo que es fruta y verdura, también tienen artículos de despensa. Sí, hemos incorporado hace poquito algo de despensa, un poquito de panadería y aparte tenemos lo que es ensaladas todos los días frescas, verduras hervidas y mayonesas, esas cosas que uno consume diariamente. Y la atención, ¿en qué horarios están atendiendo, días y horarios? A las 8 de la mañana hasta las 13 y de 17 a 21 horas.